sí estoy bien claro que está bien creo que será mejor que bajes espera ya voy primero tengo que ver si hay no estoy dejando nada por aquí aunque no yo solo no puedo con todos calmado ese oh my bad a mi deck y ya traes mi deck y ya me traes mis hijos oh shit toma toma jaja los tres agarro esto y esto ah fuck ah se no se granada granada ¡Pum! 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 ¡No me maté a todos! Pero todos se van a morir ¡No! ¡Pum! ¡Piensas que tiene alarma! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Socorro! ¡Soc-! ¡Ajajajajajaja! ¡No! 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 ¡Coño! ¡Es un coñazo ese vato! Ok, esta es lo que estaba buscando ¡No os prisa! ¡Tranquila, man! ¡No! ¿Pues qué? ¿Qué tengo que dar? ¡Esto ya se ha venido! ¿Dónde? ¡Ha cubierto! ¡Nos dispara! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Ah, ¡fuck! ¡Ah! What the f**k? Y volví a morir. Me voy a correr esta vez. Tienes que aguantar esa. F**k. Ya lo sé. A cubierto, nos disparan. Que disparan pues. Oh, f**k. What the f**k is that? Oh, ya se coda. F**k. 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 Ah, son of a f**k. Toma. Oh, f**k. No sé si siguen viniendo, no. Holy f**k. Holy guacamole. Ya no se me tendrán a morir o que? Cuidado, vienen dinamita. Párale fue. Oh, f**k. Debe de haber algo por aquí. Se acerca más. Ah, la madre. No te hagas el héroe. Atrás. Oh, f**k. viene un gordito un sumo esta granada oh shit que No, 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 no Oh, shit, corre, my fucking love No, 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 estoy bien Putos No, no, no No me dejan que vienen más Cuidado, vienen dinamita Ok No, corre, my fucking ¡Ahhh! Kidman necesita ayuda Te cago ¡Hostia! ¡Por los pelos! ¡Uff! ¡Será mejor que vengas a ver esto! ¡Esperese! ¡Esperese! Antes que agarro balas No hay manera de abrirlo Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo ¿Dónde van estos cables? Voy yo Dime que hago ¡Oh, fuck! ¡Qué! ¡Anche viene explotado eso! ¡Pero! ¡No hay nueve! ¿Qué tiendes? ¿Qué tiendes? Ok, ok, ok Pica la cabeza Aquí, 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 aquí Corre, corre, corre Vamos, vamos Ahí está, ahí está Más o menos No, cuidado Oh, bueno Voy a regresar por aquí Porque Porque hay unas cosas que necesito Como una llave Bueno, esa no se puede abrir ¿Dónde está la llave? Oh, aquí está Creo que se fueron aquellos Ahora ya puedo entrar Sin ningún problema Aunque no hay nada Pero Les estoy enseñando el lugar Por eso Aquí se ve algo Ni siquiera Pero Ok Ok Nada 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 Nada, nada, nada Así que Sigamos Aunque este Ya se cansaba Un poco más de gelatina Para el pelo Parece que me dan Tanto Son 25 Pensé que Era 30 Pero yo no ¿Cómo voy a dejar Todo esto, bebé? Holy fuck No Animas Un poco más de gelatina No 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 No